Una copa de mezcal Ándale pariente, como no Ándale, ya está la mano por ahí mi compa Raurito Ahí nos ayudas con el reverb O el delay, como le llaman a ustedes Es mi compa ranita ¡Andale! Y el de pariente, porque sigue cristiando Salosito de la muerte Si él me estrellas un poquito Se parte te amo de venta Quisiera que se borde esta tristeza Que algún día Quieres regresar Y miras como todo se termina A ver el río entre las copas Que yo soy un cobardino de su verdad Por eso tú contigo me quieras que más te regresarás Estos manos no tu gloria Desde tu vida Un cabrilla Un cabrilla son todo lindo de conmigo de amor También no estoy en el mismo tiempo Si no hay un tronco para más Y que no le sorprende a diez A veces me voy a llorar Porque todo me va a pagar Lo mío me ha estimado El ruido está ordenado Y por saber dónde está Señor cantinero Hiciendo otra cosa Que pescan Ay, ay, ay Ya no me la culpa En mi vista, mi hijo Sabía que tú vas a mi belleza Y no con el alma en mis ojos Destino si te vete en la vida Que no soy un robar De Dios, Jesús, tu hermano Por eso tú conmigo Y hasta más regresarás Estas en el mundo Todo lo voy a pensar Subir Y a mí yo soy una vida Con esta familia y el dolor Haciendo otra cosa Pero siempre me gusta tu mamá Y por eso me siento A mí no es una vida Y ahora En mi vida En mi vida Cada día En mi vida Y en mi vida Y en mi vida Te has quedado Por la negra Y donde está De la pariente Creo que ha sido Una copa más